Si dices que me quieres, ¿por qué te afrentas de andar conmigo? Déjame si quieres, que al fin de cuentas es tu destino. No me causas daño si me abandonas, ¿por qué me haces? Sigue con tu engaño con las personas que te complacen. Esta vez no vuelvas, ya me han cansado tus despedidas. Ya no siento penas, ya no he llorado por tus mentiras. No me causas daño si me abandonas. Por favor, ¿por qué me haces? Sigue con tu engaño con las personas que te complacen. Esta vez no vuelvas, ya me han cansado tus despedidas. Ya no siento penas, ya no he llorado por tus mentiras. Ya no siento penas, ya no he llorado por tus mentiras. Ya no siento penas, ya no he llorado por tus mentiras. Ya no siento penas, ya no he llorado por tus mentiras. Ya no siento penas, ya no he llorado por tus mentiras. Gracias.